En una tienda el precio de 5 polos es igual al de 3 camisas. Colocamos que 5 polos equivalen a 3 camisas. Luego nos dicen que 9 camisas cuestan tanto como 10 chompas. Colocamos ahora camisas a la izquierda que equivalen a 10 chompas. Luego nos preguntan cuántas chompas, no sabemos, equivalen a 12 polos. X chompas lo colocamos a la izquierda, 12 polos a la derecha. Vamos a multiplicar toda la columna de la izquierda, 5 por 9 por X, y lo vamos a igualar con la multiplicación de los datos de la derecha, 3 por 10 por 12. X es igual, 3 por 10 es 30, por 12 es 360, 5 por 9 es 45, pasa a dividir. 360 entre 45 nos da 8, alternativa B.